Hola, yo soy Matos Alegría, estamos con Sofía Aroco en la Semana de la Seguridad en nuestro colegio. Por lo tanto, realizaremos el ensayo de la operación LACY. Vamos a verlo. Los pasos a seguir en caso de alguna emergencia dentro del colegio serían los siguientes. Primero, una vez sonada la alarma de alerta, debemos ubicarnos debajo de nuestras mesas. Cuando el profesor lo indique, debemos salir en calma de nuestras alas sin correr. Cuando nuestros profesores lo indiquen, podemos volver a nuestras alas. Sigue las instrucciones para no lastimarte ni lastimar a tus compañeros. Esta fue la nota del día, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima semana. Adiós.